Tu Palabra es Eterna, llena y cerraré. Escuchemos el Evangelio, de pie por favor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, había un fariseo llamado Nicodemo. Magistrado Curio, este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu, es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un instante, por favor. Sabemos que el bautismo nos hace cristianos, es decir, nos da pertenencia. ¿A quién? A ese nuevo pueblo de Dios, fundado por Cristo. Este nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, guiado por el mismo Cristo, guiado por el mismo Señor, que tiene como cabeza a Cristo, y que nosotros todos somos miembros de ese cuerpo, de esa Iglesia. Todos los bautizados formamos la Iglesia. Y un cristiano, efectivamente, debe vivir como cristiano, porque su nombre mismo lo dice, es un seguidor de Cristo. Cristo nunca hizo el mal, porque no vino a este mundo para cumplir esa misión, y hacer el mal. Cristo vino a este mundo para hacer el bien, para hacernos ver que realmente el amor del Padre es así, como Jesucristo nos lo presentó. El amor del Padre es grande, el amor del Padre para todos, la misericordia del Padre, la justicia del Padre para todos. Eso es lo que nos mostró, y lo que nos hizo ver Jesús como Hijo de Dios, enviado a este mundo. Y, claro, eso es por un lado, pero por el otro lado también sabemos, y esto desde que somos niños lo sabemos, porque nos lo han contado nuestros padres, y luego pues también lo hemos aprendido en la escuela, en el colegio, Jesucristo murió. Jesucristo murió. Pero la muerte no fue, digamos, quien terminó con todo, no, no. La muerte fue vencida por Jesucristo. En la resurrección, Cristo dejó atrás la muerte. Y nosotros, en el bautismo, participamos de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque morimos al pecado, al pecado original cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo sabemos todos. Jesucristo resucitó, y así también nosotros, resucitó a una nueva vida. Así también nosotros, mediante el bautismo, dejamos atrás esa condición vieja de ser personas, para ser nuevas criaturas, con el bautismo. Con el bautismo, nos constituimos, en nuevas criaturas, en servidores de Cristo, como les dije, parte de la iglesia. Por eso, en este momento, vamos, a pedir al Señor, en especial, que su gracia, su amor, su espíritu, venga sobre aquellas personas, o aquella persona, que serán bautizadas. Por ello, pregunto, al papá, a la mamá, ¿están los dos? Sí, muy bien. ¿Qué piden a la iglesia, para su hijo? ¿Dónde está el pequeño? ¿Qué piden a la iglesia, para su hijo? Que lo reciban, como cristiano católico. Que lo reciban, como cristiano católico. Para ser un cristiano católico, ¿qué tenemos que recibir? El sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo. Una ayudada ahí, ahí está bien la respuesta. El bautismo. Muy bien. Ustedes, padres, madres, papá, mamá, ¿se comprometen, a ser ejemplo, de vida cristiana, para estos, para estos, su hijo? Sí. Sí, muy bien. Los padrinos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Ustedes dos, muy bien. Estimados padrinos, padrino, madrino, ¿se comprometen, a ayudar a este suavijado, para que crezca, en la fe de Cristo? Sí. Sí se comprometen. Muy bien. Ahora sí, todos nosotros, damos un aplauso, a este nuevo, a este nuevo cristiano. Acepte lo pequeño, para hacerle la señal de la fe. Usted, usted no. Usted no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Le he hecho, ¿cómo me hacía? Le he hecho, la señal de la cruz, como signo, de que en adelante, será, será un cristiano, falta todavía, echarle, el agua, el bautismo, pero ya le hice, la señal de la cruz, como signo, de que, vendrá, en su vida, Cristo, con su gracia, que, limpiará su alma, ya, dará, vida a su alma, una nueva vida a su alma, para así, ser, un cristiano, eh, ya, bien hecho, como se puede decir. En este momento, vamos a renunciar al mal. Ustedes van a contestar, si renuncio, renuncia a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones. Muy bien, es muy importante, que, renunciemos al mal, eh, porque, el mal, sabemos que, está pendiente, busca, dónde puede entrar. Cuando, se percata, que alguien, espiritualmente, está débil, pues, allí, se mete el demonio, allí, se mete el diablo, para destruir, el diablo no construye, el diablo, destruye, en este caso, el diablo, destruye, la unidad, ya, sabemos que, la familia, eh, forma una unidad, la familia, debería estar, siempre unida, así como, están allí, papá y mamá, en este momento, unidos, así deben, permanecer, siempre, pero la unidad, no únicamente, es física, la unidad, también es, espiritual, espiritual. Ahora, eh, no sé, si cabe la expresión, está de moda, eh, que muchas personas, viven juntos, pero, no se aman, ya, porque simplemente, hay un niño, hay una niña, y así, de simple, así de sencillo, pero, el niño, o la niña, pues cuando ya tiene, cierto uso de razón, yo creo que, aunque no lo tenga, me atrevería a decir, que se da cuenta, se percata, de ver a dos personas, que viven juntos, pero no se quieren ver, pero no se aman, eso, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque, tu niño, tu niña, en cualquier momento, te va a preguntar, tu mamá, me da la sensación, que ya no quieres a mi padre, tu papá, me da la sensación, que no amas a mi madre, como le explicarías, verdad, como le explicarías, por eso, que importante, que la familia, siempre, viva unida, y siempre, para lograr este objetivo, hay que orar, hay que rezar, hay que tener siempre, a María de por medio, siempre, a la madre de Jesús, que es la madre perfecta, la madre de todos, la madre de nuestro Salvador, ella, nos acompaña, ella, acompaña, y protege, a cada una, de las familias, a cada uno, de los hogares, muy bien, ahora, vamos a profesar la fe, ya, van a contestar, si creo, creen ustedes, en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, si creo, creen ustedes, en Jesucristo, el salvador del mundo, si creo, creen ustedes, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, si, en la comunión, de los santos, en el perdón, de los pecados, en la resurrección, de la carne, y en la vida eterna, si creo, muy bien, esta es nuestra fe, que nosotros, profesamos, en Dios, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, a ver, el padrino, la madrina, el papá y la mamá, se aceptan, para, restos, y decretos, que hay preceptos, y nosotros, podremos decir, normas de vida, que nos recuerdan, nuestro compromiso, como cristianos, la madrina, la madrina, la madrina, por final, cristianos, Nicolás, yo te doy, y el nombre, de Nicolás, de la madrina, 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 Gracias. Gracias. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por sus papás, por su mamá, por su papá, para que siempre estén dispuestos a caminar con Cristo, a caminar con el Señor, a tener como ejemplo de vida a María Nuestra Madre y a seguir a Cristo de verdad. Que puedan servir a la iglesia, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, oremos también por sus padrinos, para que de palabra y de obra den testimonio a su aijal, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Padre, gracias por escucharnos, concébenos todo lo que te hemos pedido, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, amén. Toma el asiento, se golpeó la pequeña, o el que te va. Toma el asiento. Te ofrecemos Señor, este Padre y este Hino, te ofrecemos también. La labor de nuestras vidas, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor, 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 Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos para que estas ofrendas de pan y de vino puestas aquí en el altar del Señor, junto a la vida, al trabajo, a las intenciones buenas de cada uno de ustedes, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos sus bienes. Por ello nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos sin cesal el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Señor los cielos y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, osana, 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 bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, Santo, eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, que se convierdan para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su espíritu, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias. Lo partió y lo dio a su chupudo diciéndoles, Tomen y beban todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado a mi pueblo. Del mismo modo, acabada la sed, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, y sangre de la lealza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de Dios. Hágan esto en conmemoración mía. Hágan esto en conmemoración mía. Y si tu estada, ay, Señor a la hora memorial, de la muerte y la resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el caldo y la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Cristo Cristóbal Y todos los pastores que cuidan del pueblo Llévanas sin perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 de nuestro Salvador, digamos todos la oración que Él mismo nos enseñó. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todos los malos, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que irees y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo de paz, ahí nomás, sí, un gesto de paz. Si son de la familia pueden darse un abrazo de paz, pero si no, hay que mantener la distancia. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Hay alguna persona que va a recibir la comunión? Acérquese, por favor. La comunión se desee. La comunión se desee. La comunión se desee. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Muy bien. Hay que encenderlos acá, en el sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, se va a pagar el ventilador. Ahí, mira, mira, hijo. Atrás. ¿Aquí es el baile? Arriba, arriba, arriba. ¿Ya lo pongo? ¿Y? ¿Lo pongo por dos? ¿Ya? ¿Lo pongo? Sí, sí. Ya lo pongo. Ya lo pongo. Prenda, prenda. Ven también. Y ahí está. Vamos a ver. Dos. 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 Sí, pues sí. A ver, un momento si nos acompañan, por favor. Un ratito. Para decir unas cuantas palabras por el otro acontecimiento, que es el echamiento de agua de Ema. Ema Montero. Ema Dana. Este... Bueno, ¿no? Eh... Un Padre Nuestro. A ver, si todos juntos rezamos un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro para... La pequeña Ema Dana. Un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Hazte su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Usted que perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libren los que hierro de todo mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Dinahé de gracias, Señoras, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Marana. 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 Marana Montero Franco. Montero Franco. Montero Franco. Montero Franco. Franco, Franco, Franco. Ya, Franco. Para darles un aplauso. Bueno, esperemos que sigan las... ¿Cómo? Tienen que dar mano a los compadres. No, hijo, tú, con Sara y con él. ¡Ah, ya! Comadre, dice tu madre. Comadre. Comadre. Bien, bien, bien. ¡Buenas fotos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño recuerdo de este evento. Un pequeño recuerdo. 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 ¡Gracias! ¿Dónde está Margarida? ¡Gracias! ¡Gracias! Fin de la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes ver que de esto es bueno! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Beso! ¡Beso! ¡El arma de la fiesta! ¡Vuelta! ¡Vualta! que haya picado en la baña y esa ruta se hace más arriba es el tiempo que me puedes tirar ¿Dónde te ha ido a mi lado? ¿Dónde me he visto? ¿Por qué te conocí? si fueras para mí el mundo tiene llena y cantos de destino quizás no seas un trigo entonces tú sabrás la vida es tu sueño Encuentras al final, encuentras al final Jamás podré olvidar, las noches que te vencen Esas cosas que vas a abrir, es el tiempo que después olvidás Es el tiempo que después olvidás ¡Abajo, Dante! ¡Abajo! ¡Abajo, Dante! ¡Abajo, Dante! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Gracias! 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 ¡Bien, agracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! que viva Nicolás sí, sí, rá, rá rá, rá que vivas Nicolás que vivas yo, que vivas yo que vivas yo que esta buena que esta buena que esta buena ¡Vamos! 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 La luz por el oriente, alumbra el amanecer Al revés la fuerza del mar, que es tu amante soy Revenida, 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 que es tu amante soy Estás escuchando